Los comedores económicos del Estado y la Fundación Ramiro García firmaron un acuerdo de cooperación destinado a impulsar de manera conjunta el programa de salud virtual y de asistencia alimenticia Comer Bien para Ver Bien, el cual beneficiará a los más necesitados en todo el territorio nacional. La ejecución del acuerdo, encargado por el licenciado Ramón Monchi Rodríguez, Administrador General de Comedores Económicos, y el doctor Ramiro García, presidente de la Fundación, garantizan la nutrición y salud visual de todos los dominicanos a través de la realización de operativos para la vista y la alimentación. Nosotros venimos a firmar este convenio para trabajar en todo el país, ofreciendo consultas de la vista, entregando lentes gratis y también vamos a entregar alimentos para que la gente coman bien. Asimismo se anunció que el convenio iniciará en la provincia de San Juan de la Maguana y Santiago. Jesús Uribe, Objetivo 5.